¿Qué es el recorrido que os propongo? La temática científica que más acceso tiene a los medios de comunicación está relacionada con la astronomía, las ciencias del espacio y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Tengo para mí que, porque queda muy bien para cerrar un telediario que han estado todo el rato hablando de políticos, futbolistas y cosas que sangran, dice el editor, dice, ponme algo que me cambie al cierre, dice, tengo una foto de una galaxia de no sé dónde, que es preciosa. Entonces, la astronomía sigue despertándonos ese interés. Sí, a ver, antes ha logrado arrancar. Decía que la astronomía tiene ese interés, ¿no? Un interés, yo no sé si alguno de vosotros es aficionado a la observación astronómica, ¿sois? Algunos sí, un poco, os habéis mirado el cielo, os habéis fijado qué bonitos están los planetas esta madrugada. A mí me ha tocado, como tengo una pequeña colaboración de ciencia de 5 a 6 de la mañana los miércoles en Radio 1, veo bastante el amanecer los miércoles y va a hacer 7 minutos, ahí uno se tiene que levantar prontísimo. Bueno, pues estaba muy bonito ahí Marte y Júpiter al amanecer y Mercurio al lado del horizonte antes de que salga el sol y estar por las noches Venus y tal. Uno mira al cielo y realmente es apasionante. Fijaros que de las ciencias básicas, la astronomía es realmente una ciencia básica, una ciencia de esas cuyo conocimiento no nos va a solucionar lo que vamos a comer mañana ni nada de eso. Sin embargo, tiene un atractivo especial. Hay agrupaciones de aficionados a la astronomía o de astrónomos no profesionales, o amateur, hay, es decir, yo siempre digo, esto le hago para hacerle rabiar a mis compañeros físicos, les suele decir, ves, no hay una agrupación alicampina de amantes de la física de partículas, ¿no? Ojo no vais, de astronomía sí, ¿no? Y entonces es porque tiene que ver además también con ese conocimiento de la naturaleza, ¿no? Con lo cual cuando miramos al cielo pues siempre, en cierto modo, nos salen esas grandes preguntas de quiénes somos, de dónde vivimos, a dónde vamos, tendrá esto un fin, llegaremos a algún lado, ¿no? Es decir, la astronomía resulta como ciencia, en la historia de la ciencia además ha resultado siempre fundamental, esa confrontación entre ciencia y dogma se plantea o se plantea hace cuatro siglos con Galileo y precisamente con la astronomía como modelo, ¿no? Lo primero que te enfrentas a los libros gordos de conocimiento científico. ¡Ah, y ahora! ¡Qué bien! Estaba por ahí algún proceso colgadísimo, ¿no? Sí, F5. Y así sale con música. Sí, sí. Yo le iba a llamar así, ¿no? Era un homenaje a Udía, porque es todo lo que sé saber sobre el fin del mundo y nunca se ha tenido a preguntar. Esta conferencia tenía más mérito hacerla antes del fin del mundo. Yo la di, no la misma, pero esta idea se la conté a la gente el día 12 de diciembre, antes del fin del mundo maya, ¿no? Y había un montón de chavales de un instituto que habían venido con la profesora y habían elegido para hacer un comentario en clase precisamente esa conferencia, ¿no? Porque todas las que tenían esa semana era la que más les había gustado el título. Y entonces se vinieron ese montón de chavales y tal. Y yo les dije, los tenía por aquí delante, ¿no? En una sala como doscientas y pico personas y les digo, ¿alguno de vosotros cree que se va a acabar el mundo? Y se me quedaron así, uno así, se va a acabar el mundo, quiero decir, el día 21 y tal. Y le dije, lo digo, lo digo, porque así entre nosotros, si estáis convencidos de que el día 21 se acaba el mundo y por lo tanto os quedan nueve días, no sé qué hacéis aquí, por favor salid corriendo ya, o sea, iros a silvestrar, yo qué sé, aprovechad, no gastéis el tiempo. Y se quedaron, ¿no? Y dije, bueno, qué bien, hay gente que tiene cierta confianza en la ciencia, ¿no? Pero lo cierto es que en aquella época, que ya ha pasado hace tanto tiempo, ¿no? Fue en diciembre y a mí no nos acordamos de cómo estaba la prima de riesgo ni nada. Lo cierto es que uno se queda sorprendido de que se diera tanto pábulo a una historia como la del fin del mundo maya y todo eso. Entonces me he planteado un poco hacer ese recorrido acerca de esa astronomía un poco al límite, que va a hablar de algunas cosas y tal, que a través de los medios de comunicación se nos ha ido vendiendo, se nos sigue vendiendo porque en esto no aprendemos, es decir, el fin del mundo maya que no llegó, pero cada día volvemos a tener un fin del mundo posible o tal, ¿no? El mes de agosto y volverán a decirnos que Marta y la Luna se verán tan grandes en el cielo como pasa todos los años y así, ¿no? Y que la próxima conjunción planetaria provocará también posiblemente unas mareas o unos terremotos que nos lleven al mundo al desastre, ¿no? Nos gusta pensar eso. O que el asteroide Apophis u otro cuerpo menor del sistema solar pasará lo bastante cerca de la Tierra como para chocar y vimos ese que pasó a treinta y tantos mil kilómetros y todo el mundo dice, ¡oh, qué miedo, qué miedo! Bueno, están pasando un montón. El gran problema es que todavía hay muchos que no sabemos cuáles son, ¿no? Y esos son los que nos pueden dar un día un golpe. La astronomía tiene a veces esas cosas, ¿no? Y nos va contando temas que llegan a los medios de comunicación de forma muy llamativa. En un curso como el que han diseñado Isabel y José Manuel, en el que hablamos un poco de esa interacción de cómo la ciencia y la pseudociencia interactúan en este mundo complejo, me pareció una buena metáfora, si acaso, un buen discurso para poder pensar en algunas cosas y en cómo en muchas de estas cuestiones, las que atañen, por ejemplo, al fin del mundo, nuestras ideas o nuestros conocimientos, de hecho, vienen mediados por cosas como el cine. Y veremos algunos, si se pueden ver, yo creo que sí, algunos trozos de películas que tienen que ver con eso porque hemos visto tantas veces el fin del mundo que el día que llega va a decir, ¡ah, si es que no es tan bonito como lo ponían en el cine! Bueno, había un, cuando lo del fin del mundo maya, a mí me encantó este chiste del Forges, ¿no? Que decía, pero, ¿por qué precisamente el chopu del pucho del colopucho? Y decía, ¡no, hombre! Es los años que llevo casado y tal. Es decir, de repente, de repente todo el mundo era experto mayista. A mí me dio mucha gracia, porque yo no soy en absoluto experto en el mundo maya, si tengo una amistad, he tenido oportunidad de visitar los sitios arqueológicos, algunos de los sitios arqueológicos maya, con los investigadores que trabajan allí, ¿no? Con la desigualdad de la computencia y tal, que me ha llevado por allí muchas veces. Y es apasionante, ¿no? Pensar lo poco que sabemos todavía de unas culturas que estaban ahí, ¿no? Y cómo, pues en tiempos relativamente recientes, pueden haber hecho cosas que nos resulten ahora tan extrañas, ¿no? Con esos calendarios y tal, ¿no? Entonces, no es raro que a veces se creen un poco casi mitologías modernas en base a estas culturas desaparecidas o civilizaciones o llamadas como quieras. Este es uno de los culpables. Este es en el Tortuguero, en un sitio cerca de Oaxaca, en México. Hay una inscripción en la que, bueno, afortunadamente podemos leer la escritura maya, en gran parte, y entender perfectamente qué es lo que cuenta y tal. En esas iconografías salen unas cuentas. Los mayas les encantaban las estelas rituales y gran parte de su negocio era en las ciudades, pues, contarse lo maravillosos que eran. Esto no es nuevo, ¿no? Todos conocemos las placas de quién ha inaugurado cada edificio y los informes y las memorias anuales de cada departamento, de cada cosa. Nos gusta saber que estamos en el mundo y tal. Tenían una concepción del mundo cíclica. Las cosas se repetían, más o menos la normal, ¿no? Salvo en una pequeña zona del creciente fértil de Oriente Medio donde nacieron esa idea peregrina de que el mundo comenzaba y acababa de alguna manera. Casi todas las demás culturas del mundo tenían una idea mucho más cíclica. Evolucionaba de alguna manera, cambiaba, nosotros llegábamos, desaparecíamos, yo qué sé. Pero esto les hacía estudiosos, como a todas las culturas, de los diferentes ciclos. Sabéis que en los orígenes posiblemente de la astronomía está la necesidad de hacer calendarios, formas de ordenar el tiempo, las labores, los ciclos de la naturaleza con los ciclos celestes y tal. Y entonces, de ahí salen también formas de contar y así. En las culturas mesoamericanas, esa concepción cíclica se va plasmando en cosas como estas que en las ciudades iban conmemorando diversos momentos importantes. Los años y las formas de los calendarios mayas, veremos luego un poco muy por encima, eran más que unos complejos, pero permitían eso. Alguien dice, el calendario maya, por ejemplo, es más preciso incluso que el calendario gregoriano. Bueno, está casi igual, lo que pasa es que ellos lo desarrollaron unos cinco siglos antes de que los desarrollos de los astrónomos europeos, o sea que realmente hacían un conocimiento y una observación del cielo muy precisa. Bueno, sabemos de la importancia. Entonces, estas tablas nos están hablando de eso, de esa cultura, de esa preocupación y de ese interés en marcar los tiempos y cuándo era la fundación de algo, cuándo había movido, cuándo había muerto tal esto, cuándo se habían casado este cacique con la hija del otro, etcétera, ese tipo de cosas. Cuándo se habían defenestrado unos cuantos, ese tipo de cosas que hace la gente. Ahora bien, en los últimos años especialmente, había casi unas 50.000 publicaciones diferentes en Estados Unidos, en Amazon, que hablaban del fin del mundo, de los mayas y del calendario maya de 2012. ¿Qué era este fenómeno editorial? ¿De dónde venía? ¿Y por qué se había producido? Este es uno de los muchos textos que se han ido publicando y que se vendieron. Las matemáticas no son lo mío, pero estoy aquí haciendo unos cálculos muy rudimentarios intentando comprender por qué los mayas, esa cultura fascinante que desapareció como tragada por la tierra prácticamente en unos días, dejó claro y escrito en su calendario, dicen que el más perfecto de todos los tiempos, que el mundo empezaba el 13 de agosto del 3.114 a.C. ¿Qué le he hecho con la fecha? 3.114 a.C. Listo, 13 de agosto, y termina el mundo, cambia de era, o hay un epocaluchis, quién sabe, el 23 de diciembre del 2012. Vamos a intentar saber qué hay dentro de la famosa y tétrica profecía maya. Famosa y tétrica profecía maya. Como veis, el lenguaje no es casual, es esas oscuras predicciones, esos mayas que han desaparecido en unos días. No habéis oído hablar de Rigoberta Menchú, del genocidio contra los mayas en Guatemala, esos juicios que hay ahora, esos son mayas. Ojo, desmontaron las ciudades porque habían llegado a un colapso en recursos, una crisis, pero no desaparecieron, seamos serios. Las ciudades están allí, hace poco se han vuelto a desenterrar y se están desenterrando nuevos asentamientos que no se conocían, pero que estaban grabados en las crónicas. Sabemos muchísimo de su cultura, de sus conocimientos. A lo largo de la interacción que hubo ya con los españoles que fueron por allí a lo que hoy es México, se guardaron muchos de esos mitos que siguen ahí y que perviven en muchas de las comunidades mayas. ¿Algo en ellos nos habla de que hay un fin del mundo en el 2012? No, no, y eso lo han dicho ellos mismos, o sea que no. No, 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 no. Ah, tiene un error imprevisto. Son los mayas que están aquí, la famosa maldición maya. No ha podido soportar, no, no. A ver. Sí, se abre de nuevo. Es que hace mucho que no veía yo el Open Office. Yo uso el Libre Office, ese mal rollito de... ¿Quién ha puesto ahí lo de expedientes X? Ah, era tuyo por ahí. ¡Qué susto! Está bien, está bien esta ambientación. Igual no teníamos que haberlo lanzado desde el... Bueno, mientras tanto voy avanzándoos un poco porque tampoco es más así. En la forma de contar esos mitos de los mayas se han ido recogiendo. Hay diversos tratados que recogen esos mitos fundacionales de las diferentes eras y a partir de los cuales se conocen. Como lo habéis leído, el Popol Vuh, un libro de cosmología o cosmogonía mesoamericana. Las propias leyendas de Guatemala, de Miguel Ángel Asturias, recogen muchísimos de esas mitologías y tal. Donde sabemos un poco ese sentir y ese pensar de cómo las diferentes eras iban naciendo diferentes seres, diferentes titanes, un poco como la mitología griega en ese sentido. Y no envíes, no envíes nada. Y entonces, bueno, en el estudio que se fue haciendo en los años 60 y 70, a partir de llegar a entender cómo contaban los días, cómo eran los calendarios y cómo era la escritura... Decía que, bueno, los mayas, los propios líderes mayas, pues decían, oye, que no, que no va a ser el fin del mundo el 21 de diciembre, además que no pasa nada. Quiero decir, para colmo, el calendario maya que os decía que es muy exacto, no sabemos exactamente, y este es un problema, está casi pillado, pero no sabemos exactamente cómo casa con el calendario nuestro. La forma de engancharlo en uno con otro ha sido normalmente a partir del análisis de estudios astronómicos de algún fenómeno, como un eclipse lunar, una cosa de estas, que estuviera datado en nuestro calendario y en el calendario suyo, y entonces poderlo, digamos, fechar. Pero hay varios modelos de mover, y entonces, de hecho, el fin del mundo podía haber sido desde el día 13 de marzo de 2012 hasta el, creo que el 20 de marzo del 2013. Más o menos el rango habitual de los mayistas ha acabado ya, con lo cual, si hubiera sido cierto esto del fin del mundo, se habría acabado. Pero bueno, ellos mismos dijeron que no, que no había que preocuparse, que esto no era nada. Sin embargo, antes os comentaba eso de los anuncios oficiales, hasta la misma NASA sacó unos cuantos anuncios, un año antes y en el 2012 también, un anuncio diciendo que no hay ningún problema. Entre otras cosas porque en la mitología moderna sobre el fin del mundo maya, decías que serían unas tormentas solares que iban a afectar a la Tierra y que ya la NASA había anunciado esas tormentas solares. Entonces la NASA dijo, oiga, que nosotros no hemos dicho nada. Pero hicieron un comunicado en el que dijeron, no, no, la NASA de verdad que no sabe nada de qué mundo... Y todos dijeron, ¿y por qué dice nada la NASA? Algo estarán. La NASA desmiente las profecías del fin del mundo. Nada malo le pasará a la Tierra en 2012. A mí si tiene que venir la NASA para decirme que nada malo le va a pasar a la Tierra en 2012, también a mí me hace sospechar que estarán haciendo lo de la NASA, porque no se dedican a hablar de ciencia, que es lo que merece la pena. La base de los calendarios mayas son diferentes ciclos. Ellos tenían un calendario solar, un ciclo solar, el HAAP, que son 365 días, que eran 12 ciclos, 18 ciclos de 20 días, 360 días, y luego 5 días festivos. El calendario, ese conviene, en muchas culturas les conviene el calendario solar, ¿por qué? Porque te permite una reproducción de todas las cuestiones relacionadas con el clima y con las migraciones y todos los periodos anuales. Es el calendario solar básico nuestro, que algunas culturas, sin embargo, no lo han visto tan importante. El calendario musulmán, por ejemplo, no tiene en cuenta esa estacionalidad, no es tan precisa por las zonas donde se desarrolla esa cultura, y entonces, por eso, el mes del Ramadán, cada 12 meses lunares es un Ramadán, ahora estamos en el Ramadán, pues va cambiando a lo largo del año, y a veces toca en verano y a veces toca en invierno, o sea, se va desplazando porque los meses lunares de 29 días y medio son más cortos, 12 meses lunares no da para llegar a 358 días, 26 días, mientras que el año trópico, el tiempo que tarda la Tierra en una vuelta alrededor del Sol, es un periodo mayor. Ellos tenían ese calendario HAAP, por lo tanto. Usaban otro calendario que era el Cholking, que era una especie de, como nosotros tenemos, por ejemplo, el día del mes y el día de la semana, fijaros que el día del mes es un ciclo que va de 1 a 30, o de 1 a 29 y de 1 a 31, dependiendo de los meses, y luego tenemos un ciclo de semana que va de lunes a domingo. Y por eso, a veces, el día 1 es lunes y otras veces el día 1 es jueves. Bueno, pues ellos tenían una cosa parecida, que eran 13 por 20, 13-20, sí, 20 ciclos. Curiosamente, este ciclo se repite, por lo tanto, cada 260 días, que es casi el periodo de Venus. Algo que les venía muy bien porque precisamente las observaciones de Venus sabemos que estaban muy relacionadas con la guarda y con las astronomías que estaban relacionadas con este calendario. Mezclando unos y otros, tenemos unos ciclos de 52 años que también tenían una cierta relación celeste. Desde las zonas de México y de Guatemala y Belice y Honduras, donde está el mundo maya, gran parte de ello está por debajo, es decir, más cerca del Ecuador que el trópico de cáncer, con lo cual hay dos días al año en los cuales el sol se pone sobre el cemite, sobre tu cabeza. Y, o las pléyades, se pueden poner en un cierto momento, por ejemplo, a medianoche, justamente sobre tu cabeza. Y estos son ciclos que se repiten en el cielo cada 52 años. Cosas parecidas existían en las culturas egipcias, o sea, que no eran posiblemente una cosa extraña. Fijaros que 52 años da para una vida humana, para narrar toda una vida, por lo tanto, con esa rueda de calendarios, más o menos las vidas humanas se iban a desarrollar dentro de una de ellas. Sin embargo, la vida de las ciudades importantes era corta. Y por eso existe la cuenta larga, que era otra forma de serie en la que se usaba normalmente para estas lápidas rituales, para estas estelas rituales, en las que se hablaba de las fundaciones de las ciudades y de los templos importantes, en las que, sencillamente, había un ciclo, que eran ciclos de los guinales de 20 días, luego 18, que era parecido al ciclo Ha, el ciclo del Sol, luego otro que era de 7.200, y al final se llevaba a un ciclo de 144.000 días, que al final, cada 13 bactunes, o cada 14 bactunes, cada 14 ciclos de 144.000 días, es decir, cada 5.126 años, pues era un pedazo de tiempo enorme, mucho más de lo que ninguna cultura había esperado o esperado que vivieran, posiblemente ni los chinos tenían una esperanza de seguir con su imperio durante tanto tiempo. Esto quiere decir que, a la hora de establecer estas series, cuando ellos ponían un cierto momento inicial, mítico, hacia el año 3000 y pico antes de Cristo, sencillamente estaban hablando, como hacían los romanos, a Durbe Condita, es decir, en la fundación de Roma, que era una cosa que se perdía en el hilo de los tiempos, y cuando hablaban posiblemente del 13 bactun, el final de los tiempos, pues era también una forma mítica de hablar, no estaban hablando de una fecha en concreta, nunca pensaron posiblemente que un día se iba a llegar a esa fecha, ni les preocupaba, realmente no era importante, porque recordad que el sentido de todas estas marcas o marcaciones de fechas era precisamente decir cuándo se había hecho algo o cuándo podría pasar algo, en ese lenguaje un poco mítico. Es importante entender eso porque, por ejemplo, esto es una fecha, pues sería así contando, en las ruinas estas del centro de Gavilán Blanco, que está en Tabasco, aparecen unos restos, hay unos fragmentos que están perdidos y así, pero que se analizaron en los años 60-70, y entonces, bueno, pues la lectura de esa estela hablaba de una profecía, lo que alguien entendió como una profecía del año 2012, donde hablaba que al llegar al final de ese ciclo habrá unos cambios en el cielo y no sé qué. Es un poco esta la base que dio lugar para que este antropólogo, Michael Cough, en un libro que escribió, que se llamaba Los Maya, y donde generó una gran parte de esa mística completamente occidental sobre los mayas, hay que tener en cuenta que aquí estábamos en pleno momento, en plena explosión de la mística de corte hinduista tibetana y tal, es decir, el movimiento hippie. Y este realmente propone el salto siguiente que estará mucho más asociado a todo el movimiento nueva era y tal, de los años 70 y 80 y tal. Entonces propone una especie, esa lectura, dice, el armagedón arrasará a los pueblos de general, hace esa lectura muy sui generis de lo que está en la tabla, que ya digo que otros antropólogos dicen, perdona, no pone eso. Pero bueno, él decía que en el año 66, cuando hizo la primera edición de su libro, decía que era el 24 de diciembre de 2012, en la redacción del 80, puso el 11 de enero de 2013 y en la segunda edición puso el 23 de diciembre. O sea, que ni él mismo se ponía de acuerdo porque ya digo que los enganches de los dos calendarios iban cambiando con el tiempo. En cualquier caso, posteriormente, esto es el National Biographic de mayo de 2012, en otros tíos, en Sultún, en Guatemala, en otra de las ciudades escávadas, se encontró, por ejemplo, una residencia de astrónomos donde estaban apuntados, donde había posiblemente pinturas murales, anotaciones de observaciones astronómicas que hablan de una cobertura mucho más grande, o sea, que pasan más allá del 13 de Actún. Lo que demuestra, porque una de las cosas que se iba vendiendo era que si los mayas creían que al final de ese ciclo, el 2012, si llegaba al final de la cuenta, se acababa todo. No, 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 sencillamente era un tema instrumental. Hay muchas indicaciones que dicen cómo será Venus en el año 3000 y cuándo se volverá a ver cerca de la Tierra en el año tal, no sé qué. O sea, que esas observaciones y tal estaban apuntadas y hay pruebas arqueológicas, o sea, que con lo cual, muchas de las cosas que se han ido contando eran mentirosas también. En Sultún, pues, están este tipo de dibujos y cómo se interpretan. Pero la historia llegó o pasó un poco de la antropología o de los mayistas a este hombre que es Frank Waters que generó un poco toda esa mística indiana. Esa mística, por un lado, de los indios pueblo, de los navajo, de las místicas americanas y luego todas las místicas mesoamericanas que tuvieron muchísimo éxito. Este México místico asociado a ese boom que había habido a comienzos de los años 70 de la mística nahuatl de Castañeda y todos esos viajes a base de peyote y tal. O sea, unido un poco todo esto, es decir, la gente somos así y esto es, al fin y al cabo, un producto puramente estadounidense. En el año 97, José Arguelles, que es un de estos, presenta su convergencia mística. Todavía se celebran estas, las convergencias armónicas, perdón. Vídeis en Internet y hacen fiestas. Bueno, ahora está más de moda lo del hombre, el Burning Man, que es una cosa que hacen en el desierto en, ¿dónde es? En Utah, ¿no? En Utah, ¿no? Es una zona ahí que montan una especie de super rey vital muy divertido y durante siete días, pero bueno, empezaron estos en los años 80 con el tema muy, con la New Age, la historia de que convergiendo todos podíamos cambiar el mundo y esa mística se asocia ahí. Lo digo porque el fenómeno americano, estamos hablando de 50.000 publicaciones a lo largo de estos, igual me he pasado, 44.000, perdón. 44.000 publicaciones con lo del 2012 y tal, pues que está ahí. ¿Qué es el fin del mundo? En el año pasado, no sé si, en 2000, en 2000, esto fue en 2012, sí, en 2012, exacto, en los periodos americanos salió un anuncio pagado diciendo que el 12 de mayo se acaba en el mundo. No era el fin del mundo exactamente, era el rapto, que llaman. En algunas de las confesiones cristianas fundamentalistas, y si habéis visto hoy un capítulo de, creo que era el hombre de padre de familia, muy divertido sobre lo del rapto, antes de que llegue el armagedón, la lucha entre el bien y el mal, el juicio final, habrá un rapto, un rapto de las almas buenas. Las almas buenas suben al cielo y engrosarán los ejércitos que ganarán el apocalipsis y las malas quedarán en la tierra para luchar con el averno y perder. La historia en padre de familia es que los griffins se quedan abajo, y Cristo también, pero bueno, no os voy a hacer más spoiler. La cosa es que el tío este anunció que según sus cálculos del día 21 de mayo del año pasado pasaba el rapto, con lo cual como todo el mundo se quedó en la tierra, dijeron, ¡zas! Ya estamos los malos, ya está montado. El fin del mundo iba a llegar en Navidad de Sita, bueno, la cosa es, ¿de qué estás hablando por lo tanto que estás hablando del fin del mundo? Gran parte de los textos cristianos eran escatológicos, es decir, hablaban, escatológicos no en el sentido escatológico actual, sino escatológico, hablaba del fin del mundo, de su final, posiblemente para el siglo I, entonces hay muchos textos relacionados con el mismo apocalipsis y tal, que hablan de fines del mundo y tal, ya digo que es en las religiones del libro gordo en las que se plantea un poco ese fin del mundo como un rapto, como una lucha y como una cosa así. Pero no es ajeno, y ha habido a lo largo de la historia reciente, reciente en los últimos años, fenómenos y sectas o cultos en las cuales esa idea del fin del mundo está ya aquí ha sido muy importante. No sé si recordáis el Jim Jones, el reverendo Jones y el Templo del Pueblo que en la Guayana creó una enorme comunidad milenarista de fin del mundo que en el 78 mató a 918 personas que se envenenaron, algunos los envenenaron y tal, o el caso de Marshall Applewhite y su secta Heaven's Gate de la Puerta del Cielo que en el año 97 al hilo del cometa Hale Bob dijo que ellos iban a pasar a un plano superior y se mataron de hecho mismos en la iglesia. Luego hubo, creo, otros en Francia que también lo intentaron y aquí en Canarias también hubo algún intento de algunos otros. La pregunta que nos podríamos hacer, o sea, eso del fin del mundo hay gente que afirma que el fin del mundo está cerca, podríamos decir los testigos de Jehová desde su creación a mediados del siglo XIX como religión fueron prediciendo el fin del mundo unas 15 veces hasta que se cansaron y ahora dicen que está cerca pero no dicen cuándo. No acertaron nunca pero hay un fenómeno que se observó y es que cuando un culto, cuando una secta o una creencia dice que va a llegar el fin del mundo y el fin del mundo no llega, lejos de abandonar la creencia, los fieles en la misma se verán reforzados porque en cierto modo la lectura que hacen nos han dado una segunda oportunidad, nos han dado tiempo de descuento para poder enmendar los arraores. Somos elegidos para estos últimos momentos con lo cual hay un refuerzo. Pero bueno, la cuestión podría ser casi física, no tiene el universo un final, los cosmólogos pintaban estos diagramas de cómo sería la evolución del universo en su expansión a partir de los factores de aceleración o de aceleración del universo y todo ese tipo de cosas. Gente como Lorenz Krauss y otros físicos se han planteado un artículo que se publicó en el Astrofísica Journal del año 2000 que es divertidísimo, hablaba la vida y la muerte de un universo que siempre se expande, es decir, desde la física, desde las teorías de cuerdas, cómo se puede entender la estructura del espacio-tiempo y tal, tú dices, bueno, los físicos también nos gusta hablar del fin del mundo, claro, claro que sí, una cosa está estupenda. Otra cosa es que vamos a decir que Lorenz Krauss, por cierto, que acabo de publicar ahora para los que os gusten la ciencia ficción, se acaba de publicar en castellano finalmente la física de Star Trek que hizo este hombre hace unos años y es divertidísimo este libro como ahora está todo el mundo en moda Star Trek. Es cierto, es cierto que, por lo tanto, si hablamos del fin del universo, no parece, no parece que según las teorías de la física pues el fin del universo vaya a llegar pasado mañana, o sea, no desde luego ni en 2012 el universo tiene estructuras para hace tiempo, puede que lleguemos a esa especie de muerte por aburrimiento, un universo que se está expandiendo cada vez más rápido y donde al final pues no nos vamos a ver ni con los vecinos, donde incluso si los protones se van decayendo, van, perdón, desintegrándose, pues al final la materia será muy pocha y nada, o sea, es decir, un poco esa muerte por aburrimiento o algunos que decían que habrá un big crunch, la reconversión de todo donde todo se caiga encima, quién sabe, o habrá otras burbujas que exploten. Lo cierto es que cuando hablamos del fin del mundo o las culturas, los mitos analos del fin del mundo no se planteaban un poco del fin del universo, no hablaban de un fin más local y es cierto que vivimos en una estrella que es esa pequeñita que está puesta aquí en comparación con otras más grandes como son las gigantes rojas que tampoco va a vivir todo el tiempo, sabemos que nuestro Sol nació hace unos 5.000 millones de años y antes de que pasen otros 5.000 millones de años posiblemente haya muerto, primero se haya pasado por una fase que se ponga así de gorda, unos cientos, perdón, unos miles de veces más grandes que el Sol actual llegando a tener su borde más o menos el tamaño de la órbita de Venus con lo cual la Tierra quedará completamente calcinada. Si alguien pretende estar por aquí dentro de unos 4.000 millones de años conviene que se vaya un poquito más para atrás por el calor que vaporizará la Tierra y tal, ahí podía ser peor, podría ser una, nuestro Sol podría ser una estrella más masiva y más gorda como Betelgeuse por ejemplo en la constelación de Orión que dentro de un millón de años o así explotará como supernova, eso podría desmelenarnos más. Pero cuando estamos hablando por lo tanto del fin del mundo pensamos un poco en esta astronomía del fin del mundo, pensamos en tiempos más cortos y entonces que sería algo que le pasara a nuestro planeta que dejara de tener vida. Sabemos que en la historia geológica de nuestro planeta ha habido grandes extinciones, la más conocida y es muy astronómica es esa del impacto posiblemente de un cuerpo cometario hace unos 65 millones de años que provocó la extinción de una gran parte de las especies que había en nuestro planeta, entre ellas los dinosaurios y dio lugar a estos temas tan bonitos. Ese es un tipo de fin del mundo en que la amenaza viene de fuera, es decir, la Tierra sufre un algo que nos quita. ¿Hay astronomía de esto? Bueno, pues sí, los astromos nos encantan los impactos cósmicos, pues eso, estos asteroides que pasan cerca de la Tierra, muy cerca de tal, no sé qué, de estos hay unas tres o cuatro noticias cada año. Es cierto que los objetos cercanos a la Tierra, o neos, como se suelen llamar a estos objetos, son legión. Los más grandes están más o menos todos, más o menos digo, tenemos una cierta confianza que en los últimos 20 años se ha ido haciendo el censo de los más gordos. Algunos de esos tienen su órbita que cruza, o bien en el inicio o bien en el final, o en el perihelio o en el afelio, cruza la órbita de la Tierra. Y esos potencialmente son los que se llaman los PHA, los asteroides potencialmente, ¿cómo se traduciría? peligrosos, ¿no? Potentially hazardous asteroids, son los que podrían chocar. Desde hace unos cuantos años los científicos elaboraron una escala para ver cómo las órbitas se pueden acercar a la Tierra, pueden entrar acaso en resonancia con la gravedad de nuestro planeta y chocar finalmente con nosotros. Con lo cual, aquí una vez más hay mucha astronomía, mucha astrofísica, ¿no? El centro de planetas menores de la Unión Astronómica Internacional que está en Harvard está catalogando y manteniendo las bases de datos, de observaciones y de mediciones y de modelos de muchos de estos objetos, uno de los más prometedores, llámalo así prometedor en plan siniestro, era ese Apophis, un asteroide descubierto hace 15 años, que es el que va a tener unos acercamientos a la Tierra más importantes en el próximo siglo, pero ninguno de ellos, ya digo, de los grandes parece importante, sin embargo, los más grandes son pocos y hay muchos más pequeños, esto pasa siempre, es un factor de escala, en el Sistema Solar hay muchos objetos pequeñitos, objetos de unos cuantos metros a cientos de metros, hay millones alrededor del Sol en órbitas que pueden estar ahí parecidas a esa que está puesta en rojo y muchos de esos podrían chocarnos, sabemos que chocan, el que pasó en marzo en Rusia, pues es un ejemplo de ese tipo. ¿Pueden provocar desastres? Sí, pero bueno, la energía que libera un impacto de esos pues afortunadamente no es muy alta. También sabemos que son fenómenos relativamente raros, es decir, no pasan todos los días, no tenemos que estar protegiéndonos porque el cielo no cae sobre nuestras cabezas como decía Abraham Curzis, el jefe galo de Asterix, pero bueno, son cosas que pasan, si viéramos nuestro sistema solar un poquito desde fuera pues la zona de la órbita de la Tierra que está pintada ahí en verde, veis ahí que hay una cantidad, estos son los puntos catalogados, la lista de los acercamientos cercanos, pues ya como veis uno de los que más sale, Apophis, es el que está más alto, se han creado diferentes escalas, la escala de Turín o la escala de, no sale el nombre de la otra, es también una localidad italiana, donde se hace un análisis del riesgo de colisión, es decir, en un cierto tiempo cuántas veces va a pasar cerca y a qué distancia pasa y un segundo factor que entra en esa escala de medidas de riesgo es cómo son de grandes y por lo tanto qué energía podría liberar en un impacto, se calcula que un objeto de más de un kilómetro podría provocar una devastación de escala global y uno de cuatro kilómetros de lado podría provocar una destrucción importante desde luego de la vida en la Tierra. Entonces, con eso se pueden hacer esas diferentes escalas y esto se puede consultar en la web, tiene su lado macabro, ¿cómo estamos hoy? A ver qué tenemos por ahí. Normalmente en las escalas estas pues estamos relativamente seguros. a message of doom for this, our world. And now, in the most shattering experience the screen has ever given you, Paramount tells what could happen within your lifetime when worlds collide. An astronomer checks and double-checks his horrifying discovery. A distant star racing through space toward an inevitable collision with this planet. The United Nations meet in emergency session. All conflicts pale before this threat from another world. If you wait until the danger is visible to the naked eye, it will be too late to escape. High on a mountaintop, an army of scientists work desperately to build this giant rocket, this modern Noah's Ark to carry a few picked survivors of our doomed civilization to a new life on another world, reaching the heights of self-sacrifice. The deaths of the animal lust for survival as they fight to be among the few who can be saved. get in the mud. The of the and get in the the engine and into it. OUR engine Yo creo que en Nueva York es la ciudad que más... No quiero que lo veáis al final. ¿Se salva o no se salva? Bueno, había la otra versión más cutre, la de Armagedón, en la que lo que hacen es mandar a Bruce Willis y a otros mineros a posarse en el asteroide y a romperlo. Lo cierto es que estas cosas de los impactos cósmicos no están poco nuevos. Seguro que habéis visto alguna vez en la ciudad en que viváis unos carteles de Hercólogos, el planeta asesino. Es una cosa, las sectas noxionósticas y otros sacacuartos de estos de Nueva Acrópolis usan a veces este tipo. Es un libro que habla del fin del mundo y de un planeta descubierto por un supuesto astrónomo inexistente y que habla de arrepentidos. Es un fenómeno bastante curioso que se repite y se republica en nuestro país constantemente y se regala y se vende y tal. Nibiru es lo mismo, es un mito creado por Sekaria Sitchin basado supuestamente en unos cosmogonías mesopotámicas que habla de un planeta que chocará contra nosotros y tal. Todo esto se vende muchísimo en las revistas de misterio y tal, pero no tiene ninguna verdad astronómica, desde luego no existen. No tiene ninguna coherencia con lo que conocemos de las culturas antiguas y tal, pero ya digo que esto nunca ha sido un nobicín y cortapisa para que se vendan porque también esto en el año 2011, no sé, claro, es que en cuanto van pasando cada año, en los últimos años hemos ido viviendo unos 20 fines del mundo cada año. Hubo uno muy divertido, muy divertido, no muy cruel, que fue el 11 de mayo de 2011 que había una predicción astrogeológica, podríamos llamarla, una cosa que decía que por la alineación de la posición de los planetas y la luna con el sol iba a provocar una enorme catástrofe en Roma, un terremoto en Roma, que hizo, de hecho, que ese día hubiera mucha gente que se hubiera pedido el día libre y no estuviera en Roma. La pena es que ese terremoto no se produjo en Roma, hubo un terremoto justo ese mismo día en Lorca. Alguien dijo, ah, ves, ya lo decía, no, no, Roma no es Lorca. Y ahora sabemos cuáles son las causas, pues, evidente, de la sismicidad de la comarca de Lorca y todas esas cosas, ¿no? Pero este tipo de cosas, las naciones planetarias y tal, también se han asociado a ese tipo de catástrofes, ¿no? Y durante mucho tiempo, en los años 70, estuvo muy de moda el efecto Júpiter de John Grieving, diciendo que también una alineación de Júpiter con el sol iba a provocar unos catástrofes. No tienen sentido, por supuesto que no, las órbitas de la Tierra y de los otros planetas en torno al sol, evidentemente están equilibradas por la fuerza de la gravedad, pero no hay una gravedad inducida adicional. Es decir, cuando está la Luna llena encima de nosotros, no nos vamos hacia el sol, ¿no? Es decir, hay una fuerza de marea adicional, pero no es nada que no esté contado, digamos, en los movimientos y en las órbitas que existen en el sistema solar, ¿no? Y negarlo o inventarse estas cosas, pues, no es más que un efecto de unas ganas de exagerar. Pero ya digo que, paradójicamente, estas cosas llegan y son noticias, ¿no? Internet está... Bueno, en 2011 hubo muchísimas, ¿no? Hablaba de eso. Esta es una página, por ejemplo, de estos conspiracionistas que hablaban ahí, que decía, Internet está... Bueno, en marzo de 2011 se habló, se estaba viendo entonces un cometa que había sido descubierto medio año antes, el cometa Elenín, que era un cometa que iba a pasar bastante cerca del sol y luego se acercaba a la Tierra, ¿no? Y entonces decían que todo esto estaba producido por el influjo del cometa, ¿no? Resulta que ese cometa pasó tan cerca del sol que se disgregó y para cuando tenía que haber pasado cerca de la Tierra, como en el mes de septiembre, ya ni se vio el cometa. Es una cosa que le podría pasar al cometa Isón, que es un cometa que se va a ver muy bonito a finales de año, pero que va a pasar muy cerca del sol, a menos de un millón de kilómetros posiblemente del sol. Entonces, si se disgrega y tal, nos perderemos el espectáculo astronómico de... Os aseguro que para finales de noviembre, finales de diciembre, alguien dirá que tenemos el fin del mundo por culpa del cometa, ¿no? O sea, que esto ya digo que se repite una y otra vez. Lo mismo, la asteroide que roza la... tal. Otro, objetos de esos cósmicos nuestros, ¿qué es lo que sabemos? Podemos, podríamos, para quedarnos un poco tranquilos y cerrar el aspecto este de colisiones cósmicas, ¿podríamos olvidarnos de ella? No. Recuerdo que hace poquito estaba dando una conferencia a Miguel Mas, que trabaja en el Centro Astrobiología y le vamos a la televisión local de Pamplona y la periodista le pregunta, estábamos hablando, salió el tema de las colisiones cósmicas y le dice, ¿y sería posible que nos chocara? Y entonces, este Miguel, que es genial, no sé si conocéis Miguel Mas, es un astrofísico español, y estoy clarísimo hablando, es muy divertido, se queda así mirando, tiene una cara de bueno, no como yo que tengo cara de malo, ¿no? Tiene cara de bueno y sus gafitas y se queda así y dice, la pregunta no es si sucederá, la pregunta es cuándo va a suceder. A la otra le entraron ya temblores, ¿no? Decía, ¿pero cómo dices? Y dices, no, no, sabemos que chocará un objeto estos contra la Tierra. No sabemos cuándo, cabe pensar que de todo lo que conocemos y que vamos siguiendo, no va a pasar. No va a pasar una de esas grandes colisiones, pero sabemos que ha pasado y sabemos que volverá a pasar, porque está de chocarse. El Sistema Solar es afortunadamente ahora un sitio mucho más tranquilo que lo que hace un montón de, hace unos cuantos miles de millones de años y eso lo muestra, por ejemplo, las superficies caracterizadas, los cráteres que podemos ver en otros cuerpos del Sistema Solar, en Mercurio, en la propia Luna, en Marte, en la propia Tierra, que muestran que en las épocas jóvenes, tempranas, había muchos más cuerpos, como se movían formando el Sistema Solar y, en efecto, era posible, más posible o más probable que esas colisiones se produjeran. Ahora vivimos en una época más tranquila. Pero bueno, igual lo que nos llega de fuera no sería eso, sino que sería, por ejemplo, lo que os comentaba antes. ¿Qué pasaría si Betelgeuse, que está a unos 15 años luz de nosotros, creo que es? No, está más, a 150 años luz. Ahora no tengo el dato, perdón. ¿Qué pasaría si una estrella que estuviera relativamente cerca de nosotros explotara como supernova? Es decir, el final de la vida de una estrella muy masiva supone una explosión que libera una energía en un momento similar a la que el Sol va a liberar en toda su vida. ¿Nos podría freír? Bueno, pues algunos dicen que algunos momentos de la vida de la Tierra podrían haberse visto afectados por supernovas relativamente cercanas. No parece el caso. Pero podría darse un caso de una supernova relativamente reciente. En el caso de Betelgeuse no creo. Se llegaría a ver de día, pero no mandaría tantos esos. Es cierto que las propias, nuestro propio Sol, sin tener que explotar como una supernova, está continuamente teniendo una serie de fenómenos asociados a eso que se llama la actividad solar. Sabéis que estamos viviendo ahora una época del máximo de actividad solar. La parte exterior del Sol, el Sol es casi todo hidrógeno. Tres cuartas partes de hidrógeno, una cuarta parte de helio más o menos. Pero bueno, hidrógeno puesto a miles de grados en la fotosfera, en el disco solar, en la parte externa, que se mueve además el material caliente de abajo arriba, es decir, una convección. Hay unos movimientos y a esa temperatura el gas de hidrógeno está ionizado, con lo cual es un plasma, es un gas muy conductor. Y sabemos que el fenómeno de la convección con el fenómeno de la rotación, el Sol no gira como la Tierra, no gira de forma sólida, sino que la zona ecuatorial va más rápida que la zona polar, gira como una especie de cosa viscosa. Eso genera y mantiene un efecto dinamo que hace que se estén creando y soltando energía electromagnética constantemente en el Sol, con cargas que se están moviendo y así. Es un fenómeno bastante complejo, la dinamo solar que se ha ido conociendo gracias a los físicos solares y a la observación que tenemos ahora muy detallada del Sol, que nos proporciona imágenes como esta, que es del SDO, del Observatorio Solar Dinámico de la NASA. Uno puede ir a… bueno, tenéis aplicación para el smartphone donde podéis ver cómo está el estado del Sol en cada momento y podéis ver cuántas marchas tiene, cuántas marchas y tal. Hay zonas activas en las cuales la convección, es decir, el calor que viene de abajo se inhibe, por eso se quedan como manchas oscuras, más frías, pero en las cuales hay una mayor densidad de campos magnéticos que a veces se pueden reconectar o pegar, perder esos estallidos, liberando energía, lo que puede hacer que caliente el gas a millones de grados o crea esos bucles o esos enormes torbellinos y turbulencias y erupciones solares que acaban andando flujos de partículas y de energía muy grandes que llegan hasta la Tierra. Esas son las tormentas que se suñan ahora las tormentas solares, tormentas geomagnéticas, son esencialmente flujos de partículas que llegan hasta la Tierra provocados por la actividad solar. Esto podría proponer, seguro que habéis oído también las noticias, tengo por aquí alguna de estas, una fulguración solar podría destruir la Tierra. En los últimos años han salido varias noticias de estas. El ABC el año pasado estaba empeñado, José Manuel Nieves, en poner noticias todas las semanas de una tormenta solar va a destruir la Tierra. Bueno, es cierto que vivimos en una sociedad cada vez más dependiente de temas electrónicos y es cierto que las tormentas solares lanzan flujos de protones y de electrones bastante fuertes contra la Tierra. Muchos de ellos son desviados por el campo magnético terrestre y, digamos, conducidos hacia las zonas de mayor latitud donde se producen las auroras boreales. Estos fenómenos tan bellos que se han visto este año de auroras boreales están relacionados con esa mayor actividad del Sol. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente, digamos, estamos bastante protegidos contra eso. Pero sí ha habido casos de grandes tormentas solares que han provocado, por ejemplo, fallos en subestaciones eléctricas o en conducciones o en oleoductos incluso en Alaska relacionados con una tormenta solar. Es más, en la era de los smartphones y no sé qué, que no están muy blindados, un flujo de partículas podía provocar una especie de destello y cargarte la mitad de los chips que tenemos puestos por ahí. Es decir, no es descabellado. De hecho, las agencias internacionales, la Unión Europea es actualmente la delegada mundial para esta sección de la ONU, investigan cuáles serían los posibles efectos de este tipo de tormentas geomagnéticas en la Tierra para ver si en el futuro podría haber, digamos, un planteamiento de defendernos de alguna manera o pensar si se pueden blindar algunos sistemas para que no falle todos los sistemas eléctricos y tal. Ahora, me parece altamente improbable que esto pueda ser el fin del mundo, tal como lo conocemos, aunque ya digo que, claro, como el año pasado, ¿qué es lo que pasó? El año pasado que iba aumentando la actividad solar, entonces se iban dando más tormentas solares, con lo cual este tema rápidamente se asociaba con el tema del fin del mundo. ¿Por qué no? ¿Recordáis que había dicho que en esas profecías que habían hecho del Sol estaba hablando precisamente de que eran unas tormentas solares o sería un fenómeno de energía que llegaba del Sol y que se cargaba la Tierra? Eso fue lo que aprovechó este sujeto que era el Roland Emmerich para hacer películas, bueno, como 2012, no sé si... Este mass suicidio se acerde a mi calender que predica el final de la época que ocurre en el 21 de diciembre de este año Este año Este año Que el... Guardián Un poco magnífico terrestre I thought we'd have more time Bueno Lo pongo como ejemplo ya digo que esto lo he explorado en el cine también había otro lado del núcleo que se paraba de girar el núcleo y se perdía el campo magnético de la Tierra y entonces tiraban una bomba una nave, ¿no? Se metían... Se metían dentro de la Tierra Bueno, es que sí Estas cosas a mí me encantan pero, bueno, la verdad es que es una cosa más así Ahora bien En ese análisis del fin del mundo ¿Me queda mucho rato o no? Que estoy volviendo a hablar demasiado, ¿no? Bien, vamos a ir más rápido Bien, vamos a provocar un fin del mundo decente porque estamos viendo que con supernovas y actividad solar no Hay una cosa que no se suele comentar y es que la actividad solar que estamos viviendo en efecto ahora esta parte del máximo entre 2012 y 2013 está siendo un 30% menor que la del ciclo anterior la que se vivió en 2001-2002 Esto no suelen decirlo o no suelen decirlo en el pasado no sé si se suele decir ahora cuando están hablando ¡Oh, las tormentas solares, tormentas solares! Está habiendo tormentas en promedio una tercera parte menos intensas que las que hubo hace 11 años Es cierto que hace 11 años no estaba Twitter y posiblemente por eso no se hacían tan famosas Bueno, en ese fin de la naturaleza ya no vamos a mirar un poco en el medio exterior voy a ir más rápido porque no es estrictamente astronómico pero sí está el cambio climático es el principal factor de riesgo y hay quien dice además que ya estamos provocando es decir, esta sexta extinción ya la estamos haciendo con el cambio climático las proporciones de calentamiento como factores de cambio del clima este tipo de incrementos en los gases de efecto invernadero son las pruebas que se suelen aportar y evidentemente también el cine nos ha presentado también el día de mañana también el día de Roland Emmerich La Venda y Cómoda que también es una película de ficción de Gore y estas cosas o una más reciente que llega el invierno ese pues climático ¡Hey, where's Mara?! ¡She was just right there! ¡She's right there! ¡Right there! ¿Sí? Bueno la otra de las posibles teorías que la ciencia digamos sí se está planteando para que la naturaleza nos pudiera dar esto y es además una de las teorías alternativas a los impactos cósmicos para alguna de las de las grandes extinciones que ha habido en la historia de la vida de la Tierra es la existencia de un supervolcán es decir, de fenómenos de elevadísima actividad volcánica en zonas amplias de nuestro planeta cosa que se ha dado en toda la zona de Yellowstone casi la mitad del territorio estadounidense pertenece a un área de un gran volcán que existe una cámara magmática que cada no sé cuántos cientos de miles de años puede activarse o podría activarse y tal son teorías que están ahí es decir, tú hablas con los geólogos o los buscanólogos y dicen bueno, esto es creíble es decir, se va a poner el cráter del supervolcán de Yellowstone va a provocar realmente un esto pues dicen no pero da para películas claro tenía por ahí también alguna la otra historia es bueno claro que manía tenemos siempre los humanos de pensar que el fin que los mayas podrían haber pensado en el fin de la naturaleza decía que si era una cosa cíclica podrían haber pensado sencillamente en el fin de la humanidad la humanidad puede acabarse pues vamos a acabar entontolinaos en esta película de Clay Bowen que era muy divertida Hijos de los hombres era que las mujeres dejaban de tener hijos se quedaban todas estériles esto es más o menos lo que decía el obispo de Granada con el lobby gay que iba a hacer que ya los no tuvieran más hijos porque todos los homosexuales iban a impedir que se tuvieran hijos y entonces claro que estaba ahí no es no parece no parece que ¿Qué es el secreto de Soylent Green? Nueva York City en el año 2022 nada se ejecuta nada más nada funcionó pero la gente son los mismos y la gente hará lo que para obtener lo que necesitan lo que necesitan lo que necesitan es Soylent Green The supply of Soylent Green has been exhausted The supply of The supply of has been exhausted What is the secret of Soylent Green? Detective Sergeant Thorne He has a two-year backlog of unsolved murders Now he's on a case that must be solved Saul Roth Thorne's private library un poquito más allá Algunos dicen una de las posibles cosas que se considera dentro de ese escenario del fin del mundo y ya veis que me he ido de la astronomía a las cosas de aquí sería la existencia de una pandemia perfecta cuando toda la psicosis de la gripe A la gripe A yo os comento que hace estoy estornudando mucho aquí delante de vosotros y hace semana y media estaba en Shanghái me he podido traer una gripe de un nuevo pollo esta lo aviso no creo pero ese tipo de pandemias y tal que hemos visto películas como Estallido y tal son también increíbles es decir podían provocar una extinción de la humanidad un virus tipo ébola hemorrágico que se transmitiera por el aire que era la hipótesis que se planteaba Hollywood y algunos teóricos del tema pues no se sabe lo cierto es que los sistemas de alerta temporal los mismos que nos hicieron esa hipersensibilidad social a la gripe a la gripe A se provocó en gran parte por un sistema muy eficiente y temprano de alerta epidemiológica que había sido puesto en marcha en los años anteriores gracias al miedo que había dado lo del SARS y las primeras gripes aviares venidas de Asia los sistemas de alerta temprana permitieron ver que un pequeño estallido de esa nueva gripe se iba produciendo como se ha conocido ahora es decir ahora tenemos una mayor información para que una de estas pandemias pudiera desarrollarse así tendría que haber empieza a ser cada vez más difícil no digo porque sería fácil buscar una solución sino porque sería fácil pillarla en los estadios tempranos salvo es decir se podría repetir en la historia de la humanidad un fenómeno como el de la peste negra que en el siglo XIV pues se cargó o sea diezmó realmente la población europea parece difícil actualmente pensar que con los conocimientos y las redes de alerta de información una cosa de estas podría pasar pero bueno es una de las cuestiones que se consiguen y el año pasado también se empezó a hablar de que había algún virus de esos doce monos o estallidos son visiones que ha hecho el cine del ESO a mí una que más me gusta y además me entronca mucho con estas cosas que estamos hablando estos días como un mito completamente tonto que no da mucho juego fijaros que los zombies son así entre nosotros la cosa más tonta que puedes pensar para un guionista es decir se mueve tontamente y tal sin embargo fijaros el juego que está dando y se está convirtiendo estamos viviendo ahora la era zombie se ha puesto de moda los libros de supervivencia que comentabas tú antes de la supervivencia a los zombies ahora la relectura de todos los clásicos tengo por ahí Orgullo y Prejuicio a Zombie es una especie de broma pero se ha puesto de moda ¿por qué? porque fijaros sería el tipo de pandemia perfecta ya sé que no existen los zombies y que es muy difícil pensar en algo así pero lo gracioso de eso es que este tipo de cosas se modelizó y se publica esta es una de las cosas que a veces cuando os decía que a veces se dice que la ciencia no aporta nada de gracia de alegría o de curiosidad al mundo digo no hombre no ya tenemos a veces matemáticos y los matemáticos pueden publicar en una revista de investigación sobre epidemiología una revista hacer un análisis matemático de cómo sería un ataque zombie es decir una infección zombie lo cierto es que era muy interesante porque a partir de aquí se ha generado digamos toda una escuela de análisis de análisis de epidemiológico bastante interesante y bastante útil porque cuentas diferentes en el caso zombie pues lo que puedes contar muy bien es cuál es el modo de contagio mordedura cuánto tiempo de incubar bueno según las películas uno más o menos está claro efectos no te puedes curar entonces cuál es el factor que puede parar una infección zombie alguien sabe a mí se le ocurre sí pero va a haber otro siempre eliminar a los infectados matemáticamente la cuestión fundamental es que el ser humano es más listo que los zombies y puede diseñar estrategias de contención que lleven a una eliminación de los zombies con lo cual sería una lucha entre conejos y lobos digamos pero en la cual no perderíamos siempre que hay inteligencia por eso digo yo por eso tenéis que dejar de ver la tele y hacer cosas útiles porque si no os vais a volver tan tontos como y entonces vienen los zombies y nos joden por favor por responsabilidad social claro ese es el problema o sea quiero decir si los zombies se destombifican que esa es la otra historia es decir si la civilización zombie y tal la hemos cagado pero bueno entonces sabríamos que habría supuesto la supervivencia del mejor que es lo que pasaba con nuestro querido alguien que ya acabo de machacar compromisos y todas estas cosas pero que era esa idea de que sea realmente la amenaza exterior la que venga a comerse la tierra a mi me encanta porque luego de repente a Hawking que le contratan para poner el careto y tal en una serie de divulgación astronómica y de televisión habla un poco de la perspectiva extraterrestre y dice algo más o menos lógico dice hombre vista la historia humana y si esto pasa por el universo lo más probable es que los extraterrestres sean hostiles ya cuando en los años 70 las payan y las voy ayer con unos discos que indicaban donde estaba la presencia de quienes habían hecho esas naves hubo gente que se quejó y dijo no den pistas si esto lo coge a alguien no le pongan fácil venir a la tierra que nos invaden claro si alguien es capaz de llegar hasta la tierra va a tener una tecnología superior va a ser un poco el fenómeno europeos llegando a América y quedándose con ella tendría que pasar esto así pues no sé ya sabéis todos antes hablábamos de los reptilianos y digo ya ha pasado y estáis por aquí pero también señoras y señores esto es Drew Pearson traemos la televisión especial en la televisión especial en la televisión para que les damos la información de un fenómeno increíble el llegado de un avión en Washington la armada ha tomado cada precaución para encontrar cualquier emergencia que se hubiera vamos a matar salvo que paréis con la guerra nuclear recordáis por si no lo sabéis para que el robot no se cargue el planeta tenéis que decir clatu varada nicto es una cosa que tenéis que memorizar siempre y pasar a vuestros hijos porque llegado el caso podrá salvar al planeta finalmente y lo dejo así solamente que pregunta a mí me da que realmente de acabar con el planeta los más capaces los sospechosos más habituales y tal seremos y somos nosotros lo siento mucho cuando queremos buscar que los mayas nos vengan y tal así al final lo que tenemos es así incluso con cosas que no tienen nada que ver ni nada es patético que después de más de 15.000 personas trabajando en desarrollar el acelerador más grande de partículas del mundo la máquina más bestial el frigorífico más bestia también del mundo y posiblemente los procesadores de información más geniales de la historia de la humanidad y gastar unos 15.000 millones de euros en ello es terrible que la noticia se convierta en que el día que lo van a aprender se van a cargar el mundo por favor es decir la gente además opinaba que cantidad de dinero para para qué colatas son los científicos que quieren ver qué pasa a ver qué pasa si pongo aquí un protón en esa correr a la casa y la luz y los hago chocar contra otros que van en dirección contraria la gente decía cosas de esas yo recordé en un sitio decían y esa cantidad de dinero que se ha gastado esos mismos días en que se ponía en marcha esa máquina que era el LHC tenía lugar había tenido lugar en Pekín en las olimpiadas que habían costado dos veces lo del LHC y a nadie le ha parecido mal que se gastaran en 20 días lo que habían gastado los físicos de partículas en 15 años ese tipo de inconsecuencias hacen pensar que quizás no porque el LHC vaya a provocar microagujeros negros que se coman la tierra y tal que no no parece que sea el caso pero porque realmente nos gusta hacer el tonto y escaparnos o sea que yo ya no digo más voy a poner esto como fin del mundo para que veáis que quizás la culpa sea de los físicos de los otros no de los astrofísicos que vivimos al final muchas gracias ¿de cual tenéis alguna pregunta? y así bueno si antes teníais preguntas supongo que ahora tendréis más ¿no? ¿o no? es una pregunta muy simple pero ¿a quién es ¿quién es posibilidad y a qué ritmo no hay de que pueda montar el mar el nivel del mar en un tiempo breu? vamos a ver los modelos que se hacen climáticos no son muy exactos eso que me sale a finales de siglo podrá subir tres metros o tal el nivel del mar pero ha aumentado un poquito es decir hay esa tendencia lo que pasa es que es una vamos a ver ahí han ido te voy a decir depende de a quién leas tú ves en los digamos informes oficiales del panel internacional del cambio climático y aconsejan no extrapolar los modelos de futuro a más allá de 50 años ni hacer ese tipo lo que pasa es que visualmente son muy poderosas esas imágenes pero sí la tendencia sería sería a un aumento del nivel del mar en principio sí el problema es más lo que dicen los climatólogos lo que llaman los puntos de inflexión que se van a cumplir antes de que digamos esa subida del mar pudiera ser catastrófica para la gente que habita cerca del mar antes de eso están los puntos de inflexión es decir un punto de inflexión sería la apertura completa del océano ártico la pérdida de la circulación termoalina o sea diversos fenómenos climáticos que podrían hacer cambios climáticos más importantes y que no habría que llegar para eso para que fuera catastrófico catastrófico en el sentido de la tierra con lo cual aunque no suban 30 metros o sea yo creo que esas imágenes que nos salen no se llegará a eso pero que está aumentando y que evidentemente el incremento de temperatura tiene como consecuencia el aumento del nivel del mar parece bastante coherente con los modelos ya digo que en qué escala yo tiendo a pensar que no es muy realista ¿alguna pregunta más? yo tengo algunas un momento que lo he apuntado aquí en el móvil has hablado antes de los sistemas de alerta temprana pero no crees que bien en la alerta han tenido éxito pero en la contención han sido un total fracaso se ha visto que aunque los detectes temprano no puedes evitar que la pandemia pase a todo el mundo por el sistema de globalización que tenemos ahora cierto pero no de forma no de forma desinformada yo creo que es importante es decir si puedes vamos a ver lo que sucedió con el tema de la gripe se vio que había ese brote y que se estaba expandiendo se subestimaron posiblemente la capacidad de movimiento que tenía eso si ha habido luego estudios posteriores han dicho bueno posiblemente la próxima vez no se subestime en ese sentido y luego lo cierto es que no había solución pero el problema es que ese digamos ese aviso ya se dio se dio pero fue ocultado porque en general la gestión digamos el gran problema el gran problema de la gripe A no fue un problema de epidemiología sino de gestión de la alerta es decir de las autoridades sanitarias relacionadas y de todo el mundo unos porque jugaron pues hacer el método prestigio llévatelo fuera que es lo mejor que todos lo haríamos o escóndelo debajo de la alfombra otros porque directamente vieron que era el agosto para vender todos sus productos coloca coloca Tamiflu que no vale para nada pero coloca coloca y entre unos y otros se despertó una alerta yo creo que injustificada pero en cualquier caso si es interesante que se pudiera seguir tan rápidamente el desarrollo y la evolución ojo si se hubiera mantenido realmente un criterio de precaución y de información adecuada se tenía que haber dicho ya rápidamente que en el brote que se dio seis meses antes en el hemisferio sur ya se comprobó primero que la gripe A se había comido digamos a las otras gripes ya había pasado a ser la más popular con lo cual casi toda la gripe era gripe A que es lo que pasa ahora segundo que ese cambio digamos de virulencia en algunos sectores poblacionales podía ser cuidado podía ser analizado de forma adecuada cosa que tampoco se dijo como no no hay ningún problema en que este puede afectar igual a más a mujeres jóvenes de tal no sé qué vamos a ponerlas en el grupo que va a estar vacunado antes y había otro factor interesante que podían haber alertado era que su digamos la morbilidad asociada la capacidad de matar resultaba ser menor que la de la gripe normal y esto es una cosa que no se contó y ya cuando yo recuerdo que ese ese verano de año anterior antes de la llegada de ese invierno de la gripe A ese verano yo iba a ir a Chile no sé qué pasa por ahí yo iba a ir a Chile y nos suspendieron el viaje un poco por la alerta y tal y realmente las autoridades médicas chilenas nos dijeron no, no si es que estamos teniendo menos muertes que normalmente debido a la gripe A ha habido menos muertes ellos lo asociaban a que posiblemente se había puesto más cuidado entonces la gente cuando tenía un problema respiratorio iba más al hospital con lo cual se trataba y tal entonces había menos muertes en el hogar pero luego se vio que no que realmente la gripe A mataba menos que la gripe normal entonces yo creo que esas cosas me hablan a favor de esos sistemas de la temprada pero ciertamente fallaron fallaron en lo global fallaron yo creo que no generaron las políticas de gestión adecuadas una vez más el problema es humano y no crees tú que la polémica que hubo después con la relación entre la OMS y alguna de sus miembros con ciertas farmacéuticas y si lo unimos un poquito con el tema del curso de por ejemplo movimientos anticientíficos como los antivacunas puede hacer que en futuras pandemias más peligrosas la gente diga esto ya no me lo creo esto es la versión oficial no me voy a vacunar ya ha pasado ya ha ido pasando se ha visto con y yo creo que volverá a pasar con cualquier cosa de estas y con cualquier alerta que haya de este tipo pues eso es ahora una cosa que habrá que corregir en el futuro no creo nadie se ha preocupado especialmente pero es como siempre las cosas importantes no generan pero sí te doy toda la razón ¿alguna pregunta breve? con información correcta y fiable es decir principalmente y es un tema pendiente en este y en otros muchos temas queda por crear y esto es una labor que debería ser internacional y así queda por crear un organismo o muchos organismos que tengan credibilidad que tengan confiabilidad para el ciudadano y que hablen con ciencia no que hablen con un trabajo tan importante como el de la educación científica básica yo lo veo difícil pero desde luego esto pasa por ahí entonces pongo un ejemplo muy sencillo hace unos seis años la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria preocupada por la fiebre anti-antenas que se está instaurando en España decide promover unos cuantos foros para ver cómo comunicar y tal una de las cosas que hacen es hablar con la Complutense de Madrid para crear en el curso de verano en los cursos de verano del escorial un curso sobre comunicación de los problemas de las ondas electromagnéticas y los campos con Antonio Hernando me invitaron a mí iba a haber un panel de gente iba a ser abierto por el ministro de esa época pero de repente ellos echan sus cuentas y dicen no queremos el ministro no queremos que se signifique aquí no queremos los políticos no querían sacar la cara y decir no pasa nada las compañías eléctricas hablaron con ellas para ver si querían estar en el curso y dar tranquilidad o información a la población decir que se hacen estudios que no hay problemas de cáncer de leucemias y tal o de que te frían el cerebro los móviles y esto y las compañías telefónicas dijeron mira ya estamos teniendo muchas pérdidas no vamos a hacer el tonto y tenemos una mala imagen increíble hablaron con los colegios de ingenieros que estaban implicados y dijeron no, no mira esto déjalo pasar nosotros pasamos la minuta y no queremos hablar al final nadie nadie solamente una fundación de la universidad complutense ciencia y sociedad se atrevió a llevar el curso al que por supuesto no vino ningún cargo público al que por supuesto desaparecieron todos los donde tal y que pues quedó como un curso pequeñito y perfectamente esta es la historia pasa eso entre las grandes cosas que necesitan acciones coordinadas de en nuestro caso pues gobierno industria ecologistas y tal en el caso de las antenas por ejemplo todo el mundo prefiere vivir otro mundo ese es el gran problema por eso digo que faltan faltan interlocutores y yo creo que eso no vamos precisamente camino de detenerlos y no crees un segundo y no crees que la OMS antes de esto de la gripe A era un interlocutor que todo el mundo reconocía como transparente no lo era el problema es que no era peor aunque no lo fuera pueda dar la impresión de que lo fuera igual que las estadísticas pero eso es claro no no completamente daba la impresión eso es lo malo que se ha perdido que con con ese con ese no no darte cuenta yo siempre achaco el error de las universidades al patrocinar cursos o másteres de homeopatía no se dan cuenta de que están perdiendo el prestigio que un día les serviría para ser ellos el interlocutor de la gente la OMS perdió esa capacidad de ser un organismo confiable y tardarán en tiempo en recuperarlo y hemos visto que por el momento nos ha preocupado demasiado yo creo que ese es uno de los temas digamos en esta interacción compleja de ciencia con la sociedad y tal yo creo que es uno de los temas de futuro que no se están planteando en estos escenarios porque al final yo creo que lo que hay es más que se ponga una cosa de moda y ya se callarán pero los temas importantes yo creo que si requieren o si deberíamos exigir un cierto debate ciudadano yo creo que yo creo que quedó bastante comprometido entonces hombre vamos a ver la OMS la Organización Mundial de la Salud como organismo internacional dependiente de Naciones Unidas es un organismo muy político también en sus decisiones y en sus pero pasa lo mismo con el panel internacional de cambio climático una cosa son los científicos que trabajan y que preparan los informes y luego finalmente lo que se aprueba por los países y los representantes de los países que son quienes tienen representación ahí en la OMS en la salud en la salud en la FAO pasa exactamente lo mismo lo que pasa es que todavía esa representatividad internacional y la forma en que el asesoramiento científico se integra en las decisiones sociales pues está muy sin definir es un déficit que tenemos para hacer este siglo no sé si se preocupa mucho pero a mí es una de las cosas que me preocupa a la hora de pensar en todo el tema de los objetivos del milenio y todo este tipo de cosas el gran problema que hay es al final las cumbres los protocolos de Kioto y todo esto al final lo que colisionan son por un lado los informes científicos fiables y tal con la percepción o con los intereses de los estados si al final nos va a mover el interés económico o político de poder de los diferentes pues entonces cambiamos las reglas del juego porque no hay que tener informes científicos que hagan lo que quieran ese es el gran problema la percepción que ha habido un poco con la Organización Mundial de la Salud y yo creo que ha resultado dañada en ese sentido sin embargo para otros temas sigue siendo el organismo de referencia es decir cuando alguien quiere decir que es fiable dice no no si la Organización Mundial de la Salud recomienda tal cosa o sea que los mismos que un día estoy pensando en el mismo movimiento antivacunas ligado un poco a un cierto ecologismo progre que hay por ahí pues con Teresa Forcades y todos estos por ahí los mismos que echan pestes contra la Organización Mundial de la Salud en las cosas cuando dice la Organización Mundial de la Salud que es un factor carcinogénico de tipo 2B en las ondas electromagnéticas entonces dicen que está muy bien o sea que tampoco la gente se le exige de demasiada coherencia yo quería preguntar parlant de la desconfianza de las malalties si has sentit xerrar de Schemtrails sí es que parlant de fins a on arriba la desconfianza fa un año per ahí un amigo va a ir al metge y él es súper conspiranoic y total que cuando le iba a decir de la medicina que hemos encontrado casi que digan todos. Otra cosa es que sea serio el que digan eso o no. Hay muchísima impunidad en estos temas. Vamos a ver, yendo a las evidencias, ¿los chemtrails existen como tal? No. Es decir, hay contraris, hay concentraciones o condensaciones de gases en los tubos reactores. Los chemtrails son estas nubecitas que se forman por parte de los reactores, que dejan en el aire. Hay una teoría que dice que esos están siendo usados para sembrar enfermedades, por ejemplo, sustancias que nos modifican la conducta y cosas de estas. Es una competencia que no tiene ningún sentido. A la gente que se cree eso, le digo que en cualquier caso, poniendo un montón, poniendo dos kilos de tuercas y una viga de ferralla de un metro de altura en la puerta de tu ventana, concentras la energía orgánica y te quitas de lo que entra ahí. Dicen, a ver, eso es estúpido. Claro, también. También es estúpido. No tiene sentido ninguno. Es decir, no hay ninguna prueba de que esos contraris sean otra cosa que esencialmente condensaciones de ese gas que sale en el cambio de presión y las temperaturas que hay típicas se congelan en pequeños y crean una nubecita. Es un fenómeno. ¿Por qué tiene la persistencia? Porque la atmósfera en esas alturas suele estar bastante más estable. ¿Por qué hay tantos? Porque hay muchos aviones volando. Hay otros efectos que sí se están viendo. Por ejemplo, uno de los climatólogos decía que posiblemente la presencia de muchos vuelos de jet sobre algunas áreas amplias de Estados Unidos están relacionadas con pequeñas variaciones de la temperatura promedio. Porque sí cambian la cantidad de energía que llega del sol de las capas altas a las bajas y tal. Pero realmente no. Lo que pasa es que hay médicos que te encuentres a un médico que te pueda decir cualquier cosa pero si hay médicos que son naturópatas a la vez te niegan el número de abogados o son neópatas o lo que quieras médicos puedes tener para todos. La cosa es si es confiable lo que dicen o si está demostrado y realmente nada de todas estas afirmaciones conspiraméricas están demostradas todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando dices que todo esto es falso dices ves pero es que ocultan los datos y ante eso es una vez más el razonamiento circular y ahí no podemos hacer mucho.